Carnal ¿Qué estás haciendo, carnal? Pues me... echándome una siesta, güey ¿Una siesta? Y... ¿Por qué traes esta playera, carnal? Pues... Te tengo grabado ¿Cuál es tu propósito? No, nada, ninguno O dime y le hablo a la preventiva ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién es el señor Germán? Antes de que me van los guardias Tengo que ponerle una playera No mames, güey Verga, güey Qué nervios, güey Pero venga Me veo, me veo como me veo, güey Bien, ok Pues vamos a darle, güey Hola, buenas ¿Necesitan ayuda en algo? No, todo bien Una pregunta, este, me gustaría saber si Si no tienen un paracetamol por ahí Es que, la verdad, no quiero Andar trabajando con esta cruda, la neta Aquí hay unas cervezas Para conectar, la verdad No, y luego la gente sigue agarrando de mi pasillo Yo quiero como que no agarre nada Para no tener que... Sí, sí, no, no, no ¿Todos no tienen una paracetamol o algo? No, no, con mucho gusto Sí, ¿verdad? Bueno Pues la neta, muchas gracias De pura casualidad Este, la verdad, ando bien crudo Y quería ver si ustedes no tenían una paracetamol o algo así Para que... Bajar la cruda o algo así Uy, es que... Ya no aguanto, la neta Me duele muy la cabeza y me pusieron a trabajar el doble Y... No, pero pues si no tienen No... ¿No? Bueno, ¿necesitan ayuda en algo? ¿O algo así? Es que no ando tan dispuesto para ayudar Pero... Aquí me ofrezco Sí, gracias Bueno, no... Hola, chiquita ¿Cómo estás? Ay, eso es todo Ay, no, pues aquí trabajando, pero... No hay gente Ay, sí, pues ojalá que no venga más gente Porque la neta... Ando bien de hueva, la neta ¿Necesitan ayuda en algo? No, muchas gracias Ah, es que... ¿Lo están agarrando de juguetería? Les voy a decir la verdad, ahorita A ver, ¿qué pasó? Porque... Es... Sí, es que me van a poner a llenarlo de nuevo todo lo de juguetería Y mejor decía ya para que ya no vengan más clientes Y... Y agarren más cosas Esto en... En Kmart está... Está más baratito ¿En Kmart? En Kmart O en... También estos... Creo que si los buscan en internet ¿Lo rompiste? No, ya está más y... No... Bueno, esto si... Si lo buscas en internet Creo que te va a salir un poquito más... Más barato En Mercado Libre, este... Bueno, pues sí te lo puedes llevar si gustas La neta, pues no... No hay tanto problema Ahorita a ver qué... Sí, no te preocupes ¿No lo vas a llevar? ¿No? No... ¿Por qué? Cualquier cosa me pueden decir Pero realmente... Ando muy crudo la verdad Y quería preguntarte ¿Y tú que traes bolsa y todo eso? No sé si traigas una paracetamol o algo así como para... Para bajarla tantito No... Ni dulces traigo Es que ando muy crudo No... Para que no le digan a mi gerente por favor Es que... Si... Si agarraron algo... Pues tampoco se lo digas a la gente No, pues es que... Dije... Ah no, pues tal vez traen una paracetamol o algo así para bajarla y... No... No, igual con un chocolate igual Un chocolatito Es que... Y luego la verdad la gente agarra cosas y se la llevan y... Aguanten, aguanten es que tengo que llenarlo de nuevo y... Y no... No ando en disposición de... De llenar las cosas Está bien Ok... No, pues que les vaya bien ¿Qué andan haciendo? Pues aquí mira buscando... La madura, los pinches colchones Ya sé No, pues... Es que el pedo... Ah mira, la lleva David Oigan, la neta... Este... No he hablado con mi morra en todo el día Este... Y a mi me toca... Pues estar rellenando aquí los pasillos wey Para que no vayan a comprar nada wey Para que... Para que se quede igual Si, para que se quede igual Para que no me pongan a llenar Si mejor no hubieras dicho nada... Ya te cargó la chingada... Oigan, este... No... No... No quiere una chela Una chela es que ando bien crudo la neta Si... Pues no estaría mal la neta Si... Pues nos vamos allá atrás y hay mínimo pist... Piste... Piste... Yo digo que esto en Walmart sale más barato Como aquí... Es que mi papá compró varias de estas y se rompen luego luego y... Eh... Eso si se rompen luego Si... Están baratas... En Walmart creo que salen mejor A ver... Es que toda la gente llega y agarra y... Y desacomoda cosas, ¿no? Le digo... Eh, aguanten, pues... Pues uno que aquí intenta... Pues arreglarse, ¿no? Del día anterior ¿No tiene ningún cigarro? No, ok Uff, asustado Sí... Deportistas ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy bien Ah, bueno, es que la verdad... Veía que venías y... Te me hiciste muy guapa Ignora que trabajo aquí, la verdad Este... ¿Cómo te llamas? Yo soy Kevin Hola Fernanda, ¿cómo estás? Eso es lo que vas a cenar Pues apenas estoy viendo el que voy a comprar Pues es que mira... Me... Bueno, pues sí... Yo te diría... Yo mejor diría que no compres aquí Porque pues... Está raro aquí, pero... ¿Me podrías dar tu número o algo así? Y ya cuando salga... Te puedo agarrar un cigs de cervezas de ahí Nos la tomamos allá afuera en estacionamiento si quieres A veces estoy dormido allá atrás en... En hogar Ajá ¿Qué tal si me pongo así? Es una... Pregunta muy... Así mira, así... Guapo Bueno, imagíname que no traigo el uniforme de aquí, pero... Hola Es que soy nuevo Kevin Hola ¿Cómo te llamas? Ella se llama Rocio Rocio Gloria ¿Tiene novio? Aguas con sus novios, eh Aguas conmigo, aguas conmigo Oigan, miren, la verdad No he comido nada En todo el día Y pues me traen aquí en friega ¿No tienen una rebanadita de jamón o algo así? Para calmar el hambre ¿Qué crees? No se puede No se puede Ay, me muero de hambre Y luego la cruda Me dijo un amigo que podemos agarrar un cigs y nos vamos al estacionamiento Si quieren ¿Está bien, no? Sí Allá arriba el cigs de cervezas, a gusto a todos Hola Soy nuevo Me venía a presentar ¿Cómo estás? Oye, este... Una pregunta... Mira, es que al rato saliendo de aquí me voy a quedar de ver con mi novia Y venía buscando... Quería comprar unos condones Pero... ¿Pero tienes extra chicos? No vienen por medida ¿Ah, no hay por medida? No Es que no... Me da pena, pero es que... Siento que... No me quedan los normales Oye, güey, ¿tú qué? ¿Tú crees que...? ¿Quieres ir tapistear allá al estacionamiento, güey? Eh... Al rato Al rato que salgan, pero lo agarramos de aquí, es que no traigo barro, güey Pero... Sí podremos, este... Mira, mis nuevas amigas, adiós Ya hice un amigo nuevo Güey, mira, agarré un carrito, güey Me voy a quedar dormido, güey Y... Aquí me voy a dormir Nada más voy a agarrar una almohada Me voy a quedar dormido en la verga, güey ¿Se me veo bien? No, pero acá atrás, no... Espérame ¿Ahorita ven? Sí A la verga, güey ¿Me quedo aquí? Sí, ¿verdad? Sí Ahí tienen cargo, güey ¿Carnal? ¿Qué estás haciendo, carnal? Pues me... Echándome una siesta, güey ¿Una siesta? ¿Y... ¿De dónde eres tú? Yo de aquí, de hogar, güey ¿De hogar? Sí, güey ¿Por qué traes esta playera, carnal? Pues... No sé, güey Pues me la dieron Me dijeron que entrara aquí a trabajar así Pero... Eh, güey Es que hazme paro, güey Ando bien crudo, güey ¿Para de qué, carnal? No, párate, güey No puedes estar arriba del carrito, güey ¿Por qué, güey? No, carnal Te vean los guardias ¿Y qué onda? Y aparte eres nuevo ¿Y por qué no me habían avisado? No sé, güey Estoy aquí al lado de una electrónica y no... No sé, pues no sé, güey Pero... Ay, güey Pues ya dame chance, güey, un ratito No, mamá, ¿cuál, carnal? No, güey Un ratito, viejo No, ni siquiera te conozco, güey Pero pues a mí me dijeron Entra a trabajar y pues llevo todo el día en chinga, güey Siempre que entra alguien aquí en hogar Me lo presenta la jefa Güey Para echarme una siesta, güey Y ahorita te ayudo en lo que tú quieras, güey No, no, carnal ¿A quién no se viene a dormir? Aguántame Sí, sí, sí Ames, güey, ¿qué hacemos? ¿Me quito la playera? Sí Pues le sigo, güey Pero pues... No, mames, güey Sí se fue bien emputado, güey Pues me dijo... Me dice que yo no era de aquí Que nadie le avisó de mi entrada, güey Pero ahorita que no te pueden ver conmigo, güey Nada más te haces allá, te haces pendejo allá, güey Y sigues grabando, güey No mames, güey ¿Me quito la playera o qué hago, güey? ¿O nos vamos a la verga, güey? ¿Sí nos vamos? No sé, güey Es que la neta sí me dio culo ese vato, güey Ese vato como que sí sabe Como que sí sabe quién entra, quién sale, güey Como que es el jefe de aquí, güey Nada más con que no venga nadie, güey Ya sabes que la voy a seguir, güey Ajá Te pones a pendejear allá y otra vez, güey A ver qué pasa, güey Nada más, nada más por el video, güey, ¿va? Vale, güey A ver qué pasa, güey Buenas ¿Qué es Nabo que lo contrató el señor Germán? Dice Yo no conozco a ningún Germán, hijo ¿No? No, a ver, ese ya no te va a hacer No, no me dieron café No, ¿y quién te prestó esa playera? Pues me dijeron, ya, pues entra a trabajar Tú entraste como cliente hace rato, no nos hagamos Sí, pero ya me dieron mi playera y pude... Llegaste hace rato sin playera, verde Sí, sí, claro Lo tengo grabado ¿Cuál es tu propósito? No, nada, ninguno O dime y le hablo a la preventiva ¿Cuál es tu propósito? ¿Quién es el señor Germán? No, pues el gerente Yo soy uno de los gerentes Y no ningún señor Germán Sí Como cliente, lo tengo grabado Llegó como cliente sin uniforme ¿Cómo va de un de repente...? No, no, pues... No, es que he notado como que nadie me toma en serio aquí y así He intentado hacer mi propio trabajo A ver, déjame hablar por sus manos Él te debió de contratar No, no, pues así mejor, ya me voy, si quieren No, no, o sea, ¿cómo que así nada más? Pues no sé, es que no sé, ¿qué pasa? Me contrataron y luego quieren que me vaya No, pues Germán A ver, 11, 11 ¿Se le informa que por disposición oficial? ¿La venta de acá anda robando la tienda del centro? No, pero yo no fui, no para nada que yo no fui ¿Seguro que no fuiste? Sí, seguro O hable del licenciado, a ver, dame tu nombre completo No, pues, ¿para qué lo necesitas? Pues para ver tu currículum, para ver que estás contratado Sí, yo coopero totalmente ¿Te entrego la playera? ¿Cuál es el propósito? Pues era trabajar, pero pues Pues era trabajar, sinceramente ¿Mande? Tu actuar no me acuerdo No, pues no estoy actuando, la verdad Pérenme una unidad, por favor Tengo un tutejo aquí, disfrazado de empleado Con camiseta y todo Necesito que me mande una unidad Pero ya no de preventiva de la policía Necesito, necesito urgente una unidad ¿Qué pasó, güey? Ya, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no manches No, no manches No, no, no No manches No manches No manches Ay, güey Qué mamón te viste Hay que trollarle Qué mamón, güey Qué mamón No manches Señora, un abrazo No estoy haciendo nada Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando No, no, no No te preocupes Aquí estamos Verga, güey Qué buena broma, güey Te pasaste Claro que sí Eso es todo Estoy harto de trabajar en mi camioneta No quiero volver verlos nunca más Hasta luego ¡Lucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!